Corporación El Recital, la empresa de la creatividad, presenta en este 2015, al Príncipe de Arpa, Edgar Cayetano, y su grupo de grupo, Poder Musical del Volcán. ¡Ajá! Aquí está el éxito, la inspiración y la creación musical de Edgar Cayetano Jiménez, echa con cariño para todo el Perú, para ti, para ti, para ti. ¡Cómense! ¡Cállate, chiquito! ¡Muévete ya! ¡Muévete, blanquita! ¡Muévete así! ¡Muévete, chiquita! ¡Muévete ya! ¡Escúchalo! Tengo amor para ti, solamente para ti, en mi corazón hay amor para ti. ¡Otra vez, oye! Tengo amor para ti, solamente para ti. ¡Muévete! 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 ¡Mu ¡Soldero! ¡Ay, ay, ay! Al escuchar esta melodía ¡Cómo vibra tu corazón! ¡Guaracita! ¡Guanuqueña! ¡Tusquinha! ¡La Marquina! ¡Oye, compadre! ¡Mire esa plaquita! ¡Cómo se mueve! ¡La Guanuquinas! ¡Arriba las manitos! ¡Eh, eh! ¡Arriba las manitos! ¡Eh, eh! ¡Arriba las manitos! ¡Eh, eh! ¿Y dónde están los cerveceros? ¡Salud, salud! ¿Cómo dicen? ¿Qué dolor me estás causando con tu cercanio? ¿Por qué, Marta, Julia? ¿Por qué? Amorcito, quiero olvidarte, pero no puedo ¡Ay, Rosy, Rosy! ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? Con todo el rato ¡Hola! ¿Por qué me engañas? ¿Por qué? Amorcito, quiero olvidarte, pero no puedo ¡Puera, decenas! Me emborracho, por favor Me emborracho Cada copa que tomo se atapa, mi vida ¡Puera los chiquitos a ver la cerveza! Me emborracho, por favor Me emborracho Cada copa que tomo se atapa, mi vida Escucha ¡Escucha! ¡Oiga la música! Oye, Richie, que levante la mano a la frontera ¡Escucha! 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 Para ti ya no hay cariño, para ti ya no hay amor Tienes corazón de piedra, tienes amor por tu piel ¡Ay, mujer! Tú no sabes querer, tú no sabes amar Un día dices sí, un día dices no ¡Como, como, como! Te quiero, te quiero, dices Te amo, te amo, dices Tú no sabes querer, tú no sabes amar ¡Me canta la buena cena! Te quiero, te quiero, dices Te amo, te amo, dices Tú no sabes querer, tú no sabes amar ¡Ay, ay, ay! Con cariño para mis hermanos de todo el sur del Perú Cusco, Arequipa, Ayacucho, Corina, La Bantalla, La Bailas Busco un amor, busco una mujer Que me quiera a mí, que me ame a mí Que no me saquen la vuelta Que no me saquen la vuelta ¡Eso no, no, no! ¡Eso no, no, no! Yo quiero dejar que la chica que tengo la vuelta Que no me saquen la vuelta Que no me saquen la vuelta ¡Eso no, no, no! ¡Como! ¡Eso no, no, no! ¡Arriba, mujeres! ¡Oh! Mujeres así Así no, para ustedes no quiero ¿Para qué quiero? ¡Ja, ja, ja, ja! Mujeres así ¡Que se vaya con un ancito! ¡Ay, no, 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 no! ¡Que se vaya con un anonita! Para hacerlos zapales así Para hacerlos zapales así Para cocinarme, para eso no Para lavarme, para eso no ¡No, no, no, no! Para hacerlos zapales así Para hacerlos zapales así Para cocinarme, para eso no Para lavarme, para eso no ¡Y ahora sí! ¡Ay! ¡Oiga la música! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Desde Concha Marta! ¡Ajá! ¡El Garcoco! ¡Oh! ¡Con la calle está el Romesón! ¡Oye, el Romesón! ¡Eso! 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 ¡Ajá! ¡Eso! ¡Pura cabana! ¡Pura cabana! ¡Concha Marta! ¡Eso! ¡Ahora que lo dirás! ¡Vamos a hablar! ¡Ahí! ¡Qué buena presencia! ¡Tú tienes! ¡Lástima! ¿Quién es orgullosa? Sabes que mi corazón es tuyo Sin embargo, como me lastima ¡Eso! 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 Gracias por ver el video.